Y estas son las hermosas playas que tiene Manta para ti. Santa Rosa es la última playa de la ciudad debido a que se encuentra a la salida del cantón. Está a 40 minutos del casco urbano, lo que la convierte en un balneario tranquilo y de pocos bañistas, perfecta para compartir en pareja y entre otras cosas meditar en su entorno. Las Peñas y La Resbalosa, dos playas juntas donde se disfruta más de la deliciosa gastronomía manaba y los exquisitos pescados frescos del mar a su mesa. San Lorenzo, el paraíso de la costa. Aquí puedes observar la anidación de tortugas, tomarte fotos cerca de las grandes piedras y escalar el cerro del faro. De lo alto de este faro verás el por qué le dicen el paraíso de la costa. Liwiki, esta playa tiene una historia ancestral, única que no la puedes dejar de conocer. Es perfecta para reflexionar, olvidar los problemas y respirar en armonía. Santa Marianita, la playa del futuro del desarrollo hotelero y urbanístico de la rica gastronomía está en la lista de las más visitadas. La Tiñosa, la playa más virgen de todas donde además de ser visitada por el turismo también se la considera como un lugar de retiro espiritual. Tiene pinta de urbano y rural. San Mateo, el turismo en esta playa tomó fuerza a raíz de grandes eventos musicales que se realizaron antes de la pandemia. Desde entonces la gente no ha dejado de acudir. Un lugar de también se puede disfrutar de la práctica del surf. Barbasquillo, la playa donde se pesca desde el espigón y donde se disfruta de sus hermosos atardeceres con sus espectaculares paisajes solo o en compañía. El Murciélago, la playa más visitada de Manta que atrae locales turistas nacionales y extranjeros. Tiene un gran malecón cercado por restaurantes y locales de artesanías. Tarqui, la playa con la mayor gastronomía de todas donde aparte de que la comida es deliciosa es muy económica. Y finalmente la playa de los esteros, donde los barcos del astillero son una verdadera postal y donde puedes disfrutar de la caída del sol como en ningún otro lugar. Estas son las hermosas playas de Manta, aquí te las dejo y si aún no las conoces, ¿qué esperas para visitarlas? Soy Leo Aventura, sígueme para más videos.